El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha informado de las tareas centradas en la limpieza y baldeo con agua en plazas y avenidas de la localidad por parte de operarios municipales, con el fin de reforzar e intensificar las labores que se llevan de manera rutinaria en el espacio público. Estas tareas de limpieza se están realizando con el camión de baldeo y el apoyo de la hidrolimpiadora, que trabaja con agua a presión para llegar a la impureza que se incrusta en las zonas más difíciles de acceder. Los operarios de limpieza están actuando de forma intensiva y poniendo especial énfasis en la eliminación de la suciedad sobre las aceras de las avenidas y plazas. De esta manera, estas tareas que se iniciaron la semana pasada han continuado esta mañana en la Plaza de la Paz para llegar, según una ruta establecida, a todos los espacios públicos de la localidad y sus pedanías.